¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? El día de hoy vamos a jugar Age of Empires Definitive Edition Y les voy a enseñar mi rancho Cómo se construye un rancho Mira nomás qué pectorales Papazote Pónganse a trabajar, chihuahuas Estoy dándole yo solo No, no, no Está bien, voy a irme a matar unos patos Nada más para que veas que soy buena onda Ponerme a matar este pato de aquí Y ustedes, amigas, pónganse a talar madera también ¿Y tú quién eres? Explorador águila ¡Oh! Es un guerrero águila Porque somos los mayas Entonces tenemos estos guerreros todos locos Lo llevaré a que explore los alrededores A ver si encuentra a nuestros enemigos Vamos a ponerle crear aldeano Costo 50 de carne Tengo 170, me alcanza para 3 Échenle a la carnalidad Uy, se me acabaron las casas Necesito casas Ok Es momento de comenzar con una colonia Esto se va a convertir de una méndiga casa de campaña A una colonia total Pon una casa aquí Pon otra casa aquí Lo voy a poner bien bonito Como si fueran calles así ¡Preciosas! Y la plusvalía del vecindario va a incrementar a tanto punto Me voy a ser un profesional en la venta de bienes raíces Mientras tanto, mi guerrero águila ¡Uh! 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 ¡Mira, pescados! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! 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 Tenemos una nueva aldeana que le va a dar mate a los borreguitos ¿Los borreguitos no se pueden reproducir? No, creo que no Creo que no te los encuentras y los matas Así es otra colonia No puede ser colonia Si no le construyes Esta casa está al revés Ándale Esta casa sí me gusta Así Así Derechito, mira Haces así Y luego dejas ahí un huequito Así ¡Eh! ¡Qué bonita colonia voy a ser, eh! Aunque todas las casas son iguales Excepto estas dos Bueno, estas dos son iguales entre ellas Pero son diferentes a las demás Así que valen más esas casas El que las quiera tiene que pagar el doble Masacre de patos ¡No! ¡No, cuac! Yo me largo de aquí La matanza de los patos ha comenzado Ahí está Bien bonita la colonia Creo que va quedando bien Definitivamente va aumentando el valor del vecindario Los techos son de tela No creo que sean muy convenientes Digo, llega alguien con una flecha de fuego Y básicamente nos cargó el payaso a todos Pero esto irá cambiando poco a poco Ya lo verán ¿Y por qué hay bambú por todas? ¿Estamos en China? ¿Cómo es posible que estemos en China? Y yo soy los mayas Soy los mayas, pero estamos en China Mira, son cabras Cabras monteses Cabras ¿Qué clase de lugar es este? Cada vez que Entre más exploro más cuenta Me doy de que estamos en China No sé Un jabalí Oh, esto me puede dar una buena cantidad de comida Pero primero Vamos a construir un molino Para poner estas vallitas Todas estas vallitas Aquí en el molino Mientras tanto Los patos Changos Esto ya valió Corre, corre, corre Tengo que encontrar a los enemigos Ahí está el molino Mira qué chulada Aunque el molino está siendo impulsado por un burro ¿Qué clase de tontería es esta? ¿Los mayas no tenían burros? ¿O sí? ¿O sí? Y ahí está El último pato de todos Vario caca El último de los gansos Ahora oíanse por el borreguito Exacto Bien, preciso Así justamente Y no se apuren Porque acá hay cabras Al rato nos la torcemos No, no No Pues de enemigos nada de momento, eh Pero sí hay mucho bambú por todas partes Y no sé Creo que sí estamos en China La cosa se puede complicar a partir de ahora Así que vamos a tener que construir un cuartel Cuartel general Lo vamos a poner por acá Para construir unidades Unidades de asalto Que ataquen a nuestros enemigos Como ya se acabaron los animales Vamos a mandar a estas personitas A los arbustitos Porque la construcción del rancho No se puede detener ¿Qué? ¿Regresaste a donde mismo? Tienes que buscar a los enemigos No regresar al mismo lugar ¡Largo de aquí! Vete a buscar a los enemigos Ahí voy, patrón Chihuahuas Vamos a construir soldados Crear milicia Costo 60 de comida 20 de oro Uy, si salen caros Pero son necesarios Así que Hay que construirlos Porque en cualquier rato Llegan a atacarnos Y no tengo con qué defenderme Ahí está El primer soldado Un guerrero maya Digo, no parece guerrero maya Pero Ahí está Diz que somos mayas ¿Ustedes qué dicen? ¿Parecen guerreros mayas o no? Ese garrota que tienen en la mano Parecen cavernícolas Más bien Aquí está Mi pequeño ejército Cinco soldados Listos para proteger A su Reino Epsiliano Formación Vamos a ponerlos en cuadro Así Ustedes necesito que hagan guardia Vengan, vengan, vengan Los vamos a poner a este ejército Para subir a la edad feudal Necesitamos 500 de alimento Tenemos 449 Y de este arbusto Ya están todos en un solo arbusto De este arbusto vamos a sacar los 500 Para poder subir a la siguiente edad Dale al puerco Eso Caiteanlo Caitean al puerco Caitean al puerco Caitean al puerco Ahí está No manches que así me mata este fulano Bueno, no Nah, le quedó bastante vida No llores mono No llores Que si te quedó bastante vida Uy, 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 uy Enemigos Enemigos Aquí hay enemigos Caray, dijo cocaína este compa Cocaya Pícalo Vete, vete, vete Que te mata Ok Y se pudre Y se va pudriendo poco a poco su cadáver Un error picar a ese aldeanito, eh Oh, ya estamos en la edad feudal Vean esto Ahora sí Con muros de piedra Esto va a aguantar un poco más, eh Aquí vamos a hacer la arquería Y una vez que tengamos un pequeño ejército Los vamos a mandar acá Porque estos changos no me pueden No, 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 no Venganza Pedro, el cruel avanzó a la edad feudal Le ganamos Le ganamos en avanzar a la edad feudal, eh Esta chava se va a poner a hacer una mina Aquí porque tenemos piedra Y también quiero oro El oro también es algo que voy a necesitar Pero mira Estos son lanceros Guerrilleros se llama Pero realmente lanzan lanzas Así que me van a servir para el ataque Que estoy preparando Necesito más aldeanos Más Aldeanos Aldeanos No hay suficiente comida Quiero aldeanos Ya se acabaron los borregos Chihuahuas Necesitamos encontrar una fuente de alimento pronto Aunque claro Si no hay alimento podemos hacer sembradíos Siempre podemos Sí, claro Somos mayas Somos expertos en agricultura ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer esto así Que se vean bien bonitos los sembradíos Por favor No quiero cosas feas Porque como vea cosas feas en la construcción Los mando a la orca Eh, enemigo Mátenlo Mátenlo como ellos nos mataron a nosotros desgraciados Mátenlos a él Eh, pero atinen Pero atinenle algo No le atinan nada No le atinan nada No, olvídenlo Olvídenlo Eh, se llevan un borrego Se llevan un borrego Ese borrego no Ese borrego es nuestro Se queda aquí Con nosotros Oigan, pues este ranchito va creciendo cada vez más, eh Estamos produciendo oro Piedra Madera Comida Que son los cuatro recursos del juego Estamos bien Mejorar a hombre de armas Sí, ¿por qué no? Vamos a evolucionar a estos militares Porque les vamos a poner armadura No sé cómo Si somos mayas Los mayas que yo sepa no tenían armaduras de metal Pero... Pero van a tener armaduras Digo, los mayas escondían muchos secretos Probablemente uno de ellos era la metalurgia Ahí está Mira qué rapidísimo Como un soldado británico Dos británicos Con los mayas Bien, bien, bien Me gusta De hecho creo que ya podemos ir a atacar No, no No, no Creo que es muy pronto Se da en cuenta que yo puse mis casas para que se vieran así derechitas y todo Y cuando avanzamos a la edad feudal se voltearon las casas Ahora la puerta está de este lado Eh, bueno Como sea Por lo menos estas tres están derechitas Estas tres están derechitas Probablemente cuando pase a la siguiente edad Volverán a aplicarme la misma y me los van a mover de lugar Así que... Ah, qué más da Ya, como sea El ejército va tomando forma, eh Ya está la herrería Creo que ahora sí Podemos avanzar a la siguiente edad ¡800 de comida! ¡Vamos! Necesitamos 800 de comida para poder avanzar a la siguiente edad ¡Ya está! Edad de los castillos Los mayas no tenían castillos Pero no tardan en venirme a atacar, eh Sobre todo porque yo ya los ataqué Entonces, híjole Atentos que ya meros subimos a la edad de los castillos Venga, 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 venga ¡Pum! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos en la edad de los castillos! ¡Qué loco! Podemos hacer más de esto Podemos hacer... Eh... Más de esto No sé qué sea, pero... Lo hacemos Esto para producir más piedra Eh, pues... Puede servirme La armadura de los lanceros mejorada Mejorar a espadachín de espada larga ¡Ok! La única desventaja que tengo Al ser de los mayas Es que no tenemos caballos Volvemos a lo mismo Miren, el burrito que estaba aquí Ya desapareció Esta cosa ya es automática al parecer ¡Uy! ¡Pedro el Cruel! Avanzó a la edad de los castillos ¿Por qué se llama Pedro el Cruel? ¡No manchen! ¿No se podía llamar Pedro el Amable? ¿Pedro el Buena Onda? A fuerzas tenía que ser Pedro el Cruel Ok, Pedro el Cruel Allá vamos A ese compa lo vamos a asesinar Entre este ejército que llevamos Espero que sea suficiente Por favor Listos para la batalla Al menos eso espero ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Nos atacan? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Un tigre! ¡No manchen! ¡Mátenlo! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Me digo tigre nos estaba atacando! ¡Sí! Definitivamente estamos en China ¡Pero, peren, peren, peren! No lo ataquen Todavía no lo ataquen Pero creo que ya lo atacaron ¡Ataquen a ese! ¡Ándele! ¡Eso es lo que quiero que ataquen! ¡Aldeanos! ¡Venga! ¡A estos! ¡A esos! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ataquen a estos! ¡Ataquen a estos! ¡A estos! ¡Ustedes ayúdenles a estos! ¡No manches! ¡Tienen un buen de lanceros estos desgraciados! ¡Ayúdenles! ¡No manches! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Apóyenlos! ¡Apóyenlos! ¡Se echa a correr! ¡Se echa a correr! ¡Ya no pudo! ¡Ya no pudo ese compa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Aldeanos! ¡Adiós! ¿Ya no tienen más ejércitos? Vamos a destruirles esto mejor ¡Ah, caray! ¡No manches! ¡Oh! Ok, destruyan esto Porque no manches ¿Cómo que me atacan con catapultas? ¡Eh! ¡Hay un monje por ahí! ¡Mátenlo! 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 ¡Ea! ¡No! ¡Si nos alcanzó a convertir a uno! La iglesia Vamos a destruirla en la iglesia también Porque no me pueden estar evangelizando a mi gente ¿Cómo creen? ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Al monje! ¡Caramba! ¡Uy! ¡Se nos transformó a uno! ¡Venga! ¡Adiós, monje! ¡Bien! ¡Tienen caballos! ¡Tienen caballos! ¡Tienen caballos! ¡Oh! ¡Ese caballo sí baja! ¡Este también! ¡Este también! ¿Dónde hicieron? Hicieron... Tienen un... Tienen un establo por allá en algún lugar, ¿eh? Sí, híjole no Ya están sacando los caballos Mi única esperanza es avanzar a la siguiente edad Porque ellos tienen caballos y no Y yo no Entonces estoy en desventaja Vamos a construir nuestro castillo O lo que sería igual Nuestra pirámide Esta pirámide... Sí, por aquí, ¿por qué? Por aquí voy a seguir la colonia ¡Mis soldados murieron! Todos mis soldados fueron asesinados por los caballos No puede ser ¿Y si construyeron otra méndiga iglesia? ¡No! ¡No! Está construida la pirámide ¡Oh! Arqueros profes Estos son arqueros pro Me pareció haber escuchado una catapulta por algún lugar, ¿eh? Pero no sé Igual fueron alucinaciones mías Vamos a llevar a este ejército A atacar ¡Uy! Estos arqueros Y vean cómo corren, ¿eh? Pedro, el cruel, avanzó a la edad imperial también O sea, ve que yo subo a la edad imperial y dice Pues yo también Aumentar el número de población al máximo Eh, nos atacan Alguien nos ataca ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Vénganse para atrás! ¡Ayúvense para atrás! ¡Pelea! ¡Sí! 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 ¡Venga la batalla! ¡Oh! ¡Pero qué exterminio! ¡Pero qué exterminio les acaban de meter! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Ah! ¡Adiósito! A esos los mandaron para atacarme a mí ¡Oh! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Tienen! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Tienen! ¡Tienen! ¡Al tiro! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Suena la trompeta de batalla! ¡Suena la trompeta de batalla! ¡Significa que ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Mis hombres ya llegaron! ¡Venga, venga! ¡Destruyan esto primero! ¡Empiecen destruyendo por acá! ¡La caballería! ¡Aquí está la caballería! ¡Antes que nada! ¡Destruyanme la caballería, por favor! ¡No! ¡Ese pobre caballo apenas sale y se lo revientan! ¡Los estamos haciendo caca! ¡Los estamos haciendo caca! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¿Tienen un sacerdote por ahí en algún sitio? ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Aquí hay un sacerdote! ¡Mátenlo! ¡Máten a ese mendigo monje! ¿Quiere estarle predicando a mi gente? ¡No! ¡Todos contra el centro urbano! ¡Contra el centro urbano! ¡Vamos a destruir el centro urbano! ¡A ver si se puede! ¡Oh! 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 ¡Tienen una catapulta aquí! ¡Ya! ¡Destruía! ¡A ver si alcanzamos a destruir el centro urbano! ¡Oh! ¡Pero cómo pega ese centro urbano, eh! ¡Bien! ¡Creo que sí podemos! ¡Tú! ¡Mata a este! ¡Bueno! ¡Ya no tienen centro urbano! ¡Sus aldeanos mueren! ¡Mátenla a este que les está pegando, chihuahuas! ¡Mátenlo! 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 ¡Hay un mendigo monje aquí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ganamos! ¡Batalla completada! Les metimos una reverenda paliza al ogro desbloqueado Victoria Maya. Se los dije, los mayas son los chidos. Pero bueno, gente, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo con su like, su comentario. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Es muy importante que pongas la campanita en todas para que te mande notificación de todos los videos que subimos. Si no te manda notificación YouTube, quita la campana, vuélvela a poner y ponle donde dice todas para que sí te avise, para que YouTube sí te avise, porque se supone que ya está arreglado, entonces yo diría que sí. Si no te has suscrito, bueno, ya lo dije, suscríbete y te recomiendo los videos que te están apareciendo aquí en pantalla. Están muy buenos, también no te los puedes perder, métete al canal y échate un vistazo. Igual encuentras algo que te agrade. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau!